Ay, mi corazón me duele Lo único que me faltaba a mí, en esta vida triste Ay, era que tú me dejaras de querer y así fue Yo quería dártelo todo a ti, pero tú no lo hiciste Tu decisión, mi amor, hoy me duele y ya lo ves Y me arrepiento de dejar otros quereres Con quien de pronto pude ser feliz Y me arrepiento de dejar que a ti me suelte Ya para qué echarme a morir Si me has dicho tan tranquila que no puedes más Que no puedes más Voy a buscar la salida a este amor letal Que me va a acabar Yo, yo, yo Yo buscaré quien me quiera Tú, tú, tú Puedo hacer que no regreses Yo, yo, yo Yo buscaré quien me quiera Tú, tú, tú Puedo hacer que no regreses Y regresar para qué No te das cuenta que es que yo no compré Y es que a pesar del dolor Mi corazón aún te corre por mí Yo, yo, yo Y yo buscaré quien me quiera Tú, tú, tú Puedo hacer que no regreses Ay, hombre Qué sentimiento Ay, ahora, corazón Si algún día te preguntan por mí Sin temor anda, diles Que te fallé Que yo no valore este amor Ay, por Dios Que mi terrible fama de ser Uy, que eres vos no te sirve Que la ilusión, mi amor Que la ilusión ya murió Ay, y aunque yo nunca tus ojitos mire Voy a tragarme solo la verdad Aunque con el tiempo yo no sé si te olvide Jamás voy a querer que quedes mal Ay, si me has dicho tan tranquila Que no puedes más Que no olvidarás Voy a buscar la salida A este amable tal Que me va a matar Yo, yo, yo Y yo buscaré quien me quiera Tú, tú, tú Puedo hacer que no regreses Yo, yo, yo Y yo buscaré quien me quiera Tú, tú, tú Puedo hacer que no regreses Y regresar para qué Y regresar para qué No te das cuenta que es que llora un hombre Y es que a pesar del dolor Mi corazón aún te corresponde Y yo, 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 yo Y yo buscaré quien me quiera Mi recordado Mi recordado Que no te olvido Que no te olvido Que no te olvido Que vives en mi mente Es algo que se ha plasmado En mi camino Pero es cierto que también me quieres Que no me olvidar Que no me olvidar Que no me extrañas cuando no me mires También es cierto Pero es grande ese orgullo que tienes Que te domina Mientras a mí Mientras a mí mi sangre está herida Por tu desprecio Y mi noche confía Que amor y libertad Que deberá la soledad Imposible olvidar Y aunque amor Que logró Que mi vida no aguanto más Contente que yo estoy enamorado Siempre, siempre enamorado De ti siempre, siempre enamorado Comprende que yo estoy enamorado Siempre, siempre enamorado De ti siempre, siempre enamorado Y te juro que te voy a conquistar Reina linda Por ti voy a luchar Hasta lo imposible Comprende que yo estoy enamorado Siempre, siempre enamorado De ti siempre, siempre enamorado Ha sido un enamorado Pulpo Coyer ¡Gracias! 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 Te confieso Que antes de conocerte Perdido estaba en el mundo Sin rumbo fijo Tú llegaste flechas de mis sentimientos de mi vida te adueñaste, sueño contigo reflexiona un instante en tu vida y date cuenta que hay un hombre que por ti relira de sufrimiento cuanto anhelo tenerte en mis brazos que tu me quieras sería el ser más dichoso en el mundo si yo te tengo y ni por qué sufrirá mi amor si no estás me deberá la soledad imposible olvidar este amor de los dos en mi vida no aguanto más compréndete que yo estoy enamorado siempre, siempre enamorado de ti siempre, siempre enamorado compréndete que yo estoy enamorado siempre, siempre enamorado de ti siempre, siempre enamorado y te juro que te voy a conquistar reina linda por ti voy a luchar hasta lo imposible compréndete que yo estoy enamorado siempre, siempre, siempre enamorado de ti siempre, siempre enamorado compréndete que yo estoy enamorado siempre, siempre enamorado que afortunado es por tenerte a su lado por ser el dueño de tus besos por ser el dueño de tu amor que afortunado es por sentir tus caricias por poder vivir tranquilo sabiendo que me muero por ti ay dile a él que no sabe cuánto lo envidio que vivo muy desesperado y esté llorado por tu amor amor cuando estés con él dile que te echo canciones cuéntale que no has podido quererme un poquito que yo soy un gran amigo como dicen las mujeres me oí que yo me trago en silencio todo este amor también decirle que te cuide que yo siempre estaré cerca de ti dile a tu novio que te cuide que yo siempre estaré cerca de ti que yo siempre estaré cerca de ti y que se ponga pila que se avispe conmigo y que se ponga pila y que se avispe conmigo dile a tu novio que te cuide que yo siempre estaré cerquita ay mi amor a tu novio que te cuide Te veo al lado de él y tus ojos me hablan Con la ternura de quien sufre y aguanta todo por amor Te veo al lado de él y quisiera que el mundo Por un momento nos uniera para que sepas como te amo yo Ay yo se bien que un pedacito de tu alma se tremece cuando me hablas Aunque sea de tu ilusión Mi amor hasta el mismo Dios me ha aconsejado que luche por ti No voy a jugarle sucio ese no es mi estilo Dile que este gran amigo le dará una batalla con amor Que lo que más quiero es robarme tu corazón Por eso dile que te cuide que yo estaré siempre cerca de ti Dile a tu novio que te cuide que yo estaré cerquita de ti Dile a tu novio que te cuide que yo estaré cerquita de ti Dile a tu novio que te cuide que yo estaré cerquita de ti Que se ponga a fila y que se ajuicie conmigo y que se ponga a fila Que me perdonen todos, todos, yo no tengo la culpa Que mi corazoncito bueno se haya enamorado De la mujer más bonita del valle La que todo el mundo mira Ay Spinov y no lo creo, no La tengo y creo que es mentira Me permite que la abrace Y hasta puedo darle un beso, un beso Que yo me siento contento Si estoy muy enamorado Si ahora tengo a lo más lindo y bello De mi pueblo en mis manos Y aunque vengan lluvias, vengan huracanes Vengan tempestades y vengan tormentas Yo resisto todo Si el amor que siento para siempre amarte Te dará la fuerza Que nos aleje Que nos hagan pelear Que nos quiten el deseo tan inmenso que tenemos Para amarnos A dos meses iban a ser tantos años Que ni el tiempo alcanzaría pa' contarlos Y aunque vengan lluvias, vengan huracanes Vengan tempestades y vengan tormentas Yo resisto todo Si el amor que siento para siempre amarte Me dará esa fuerza Música Para las bellezas Como engreídos Que toditos se dan cuenta Ay, que ya nos damos besitos Besos Quiero hablar con tu familia Quiero hablar con tu familia Quiero libremente andar contigo Y que de una vez lo sepan todos Hombre, si al final de cuentas Ellos tienen que aceptarlo Si nuestro amor, si nuestro amor es como el sol Si nuestro amor es como el sol que quema Y nadie puede ocultarlo Y aunque vengan reinas Que traigan princesas Que traigan dos ellas No voy a cambiarte Y que vengan reyes Y que vengan reyes Príncipes si quieren Soy el que te quiere Dios, 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 tú eres grande Que nos alejen Que nos hagan pelear Que nos quiten el deseo De intenso que tenemos Para amarnos Van dos meses Y van a ser tantos años Que en el tiempo alcanzaría Pa' contarlo Que vengan inventos Malos comentarios Que traigan calumnias No me importa nada Y a ti mucho menos Si los dos sabemos Cuanto nos queremos Y no habrán palabras Y no te preocupes mi vida Que vamos a llegar lejos Para las niñas Manuela Y Ana Karina Las hijas De Carlos Otto Y no es tan fácil arrancarte De mi corazón Porque estabas en mis sueños Reina Añoraba una vida contigo Pero todo me lo derrumbaste Y en mis sentimientos Están tus huellas Que no puedo tirar Al olvido Porque en mis recuerdos Te quedaste Y ahora me toca luchar Con el destino Y con mis ilusiones Porque te voy a demostrar De que este amor Se encuentra en pocos hombres Y algún día miraré Tu cariño Te diré Que sucedió mujer Con tus sueños Y mientras tanto yo Cantando mis canciones Que borrarán tu nombre Con el pasar del tiempo Iré encontrando amores Sinceros corazones Que valoren mis versos No como tú lo has hecho Y en Medellín Nuestro querido pulpo Como te queremos Para mi amigo Andrés Camilo Tapia Igualito con su papá Oiga compadre Arturo Romero Espérenlo por allá Ay si tú quieres Puedo darte otra oportunidad Tendrás que demostrar tu cariño Convencerme de lo que tú sientes Para no correr el mismo riesgo De entregarte todo lo más lindo Y después como antes no lo aprecies Y al final vuelvo a quedar sufriendo No debes desaprovechar Las cosas buenas que te da la vida Si amor te ha querido brindar Que esa persona sea correspondida O de no causarás Penas y decepción A quien todos sus sueños se entregó Y mientras tanto yo Cantando mis canciones Que borrarán tu nombre Con el pasar del tiempo Iré encontrando amores Sinceros corazones Que valoren mis besos No como tú lo has hecho Y en Cartagena Y en Cartagena Mi amigo Saúl Gallardo Nuestro campeón Y mientras tanto yo Cantando mis canciones Que borrarán tu nombre Con el pasar del tiempo Iré encontrando amores Sinceros corazones Que valoren mis besos Para mi primo hermano Y Gabriel ¿Quieres? Acosta Y así seguiré yo Cantando mis canciones Que borrarán tu nombre Con el pasar del tiempo Iré encontrando amores Sinceros corazones Que valoren mis besos No como tú lo has hecho Oh, 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 oh Música Uy Uy Opa Ay, que sería de una calle Sin gente Que sería de una flor Sin color Que sería de aquí el río Si su fuente Se la marchitaran Los rayos del sol Música Que sería de una calle Sin gente Que sería de una flor Sin color Sin color Que sería de aquel río Sin su fuente Se la marchitaran Un rayo del sol Que sería de mí Si me niegas tu amor Quedó como el río La calle y las flores Música ¿Qué sería de mí Si me niegas tu amor Quedó como el río La calle y las flores Porque tú Después de mi madre Eres la alegría De mi corazón Porque tú Después de mi madre Eres la alegría De mi corazón Y de verdad mi amor Mi corazón es tuyo Yo pensaba que no iba a encontrar Una niña de tu condición Yo pensaba que no la iba a hallar Porque siempre encuentro una complicación Música Yo pensaba que no iba a encontrar A una niña de tu condición Yo pensaba que no la iba a hallar Porque siempre encuentro una complicación Pero en ti encontré Fue la solución La calma y la cura Pa' todo este mal Música Pero en ti encontré Fue la solución La calma y la cura Pa' todo este mal Y procura no causarme pena Porque soy un hombre muy sentimental Y procura no causarme pena Porque soy un hombre muy sentimental Música Ay si mi amor Yo quisiera volverme un turpeal Pa' cantarte todas las mañanas Y ojalá que tú fueras la jaula Para diariamente poderte mirar Y sobre tu cuerpo poder juguetear De un lado hacia el otro Como hace el turpeal Música Y sobre tu cuerpo poder juguetear De un lado hacia el otro Como hace el turpeal Y procura no causarme pena Porque soy un hombre muy sentimental Música Y procura no causarme pena Porque soy un hombre muy sentimental Música Mi amor Y que así sea Música 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 Vuelve siquiera un instante Para mirarte y te vas enseguida No me dejaste ni hablarte Pa' preguntarte por qué te marchabas Solo tomaste la cruel decisión De abandonarme Sin pedirme Sin pedirme linda Que te acompañara Sin pedirme linda Que te acompañara Ahora en el silencio Que rompe la brisa Suelo preguntarme Si algún día vendrías A pedirme A pedirme linda Que vaya a cantarte Ando buscando Entre gente tu rostro Pa' que me brinde Un poquito de paz Sigo buscando Entre fotos guardadas Algún recuerdo Que me pueda hablar Ando buscando Quien pueda decirte Que no he dormido Desde que te fuiste Ando buscando Quien venga a encontrarme Si irme a buscarte Tal vez no ayudarme Ando buscando Entre gente tu rostro Pa' que me brinde Un poquito de paz Sigo buscando Entre fotos guardadas Algún recuerdo Que me pueda hablar Y no te encuentro Mi amor ¿Dónde estás? Si tú pudieras Contarme Lo que se siente Marcharse en secreto Si quisieras Confesarme Que no querías Dejarme tan solo No llorarías No lloraría Con esta canción Quería buscarte Para hablar contigo Y también contarte Para hablar contigo Y también contarte Que abro la ventana Y miro hacia el cielo Intentando verte No he podido hacer Llegan las mañanas Y cuál será Mi suerte Abro las nubes Y busco tu rostro Pa' que me brinde Un poquito de fe Sigo buscando En el cielo Tus ojos Y de tus ojos El cielo también Sigo pensando Que Dios va a traerte En algún sueño En que voy a alcanzarte Y en ese sueño Tú vas a confiarme Como es tu vida En la segunda parte Abro las nubes Y busco tu rostro Pa' que me brinde Un poquito de fe Sigo buscando En el cielo Tus ojos Y de tus ojos El cielo también Ando buscando Entre gente Tu rostro Pa' que me brinde Un poquito de paz Sigo buscando Entre fotos guardadas Algunos recuerdos Que me puedan Ay, mi corazón Como sufre Se ha sumado otra pena A mis penas Y no tuve tu amor Yo creía que la vida Me dejaría dar un beso En tu fe Y tu fe crees perdida Yo la llevo por un desamor Si un amor que creías de ti Al final solo te lastimó Y de paso me matas a mí Miras todo al filo de un adiós Me duele que te tengas que ir Para olvidar Para olvidar Y no veas el amor J.Y.P Nada te esperé Nada al final Y no veas el amor J.Y.P Nada te esperé Nada al final Al final ya no serás de mí Yo que tanto soñé Con vivir en tu amor Y hoy me quedo solito Solito Malviviendo Tu adiós Ay Me duele que te tengas que ir Para olvidar Para olvidar Y no veas el amor J.Y.P Nada te esperé Nada al final Oiga compadre J.Y.P Reciba con el alma Para Isabela Y Arcelio La felicidad de Nacho Y esto se me parece A mi compadre Ángelo Rosano Hermanazo Ay no he debido callarme Pero no te Que ya era de otro amor No maldigo mi suerte Porque si no me la ven Y se dio Primera vez que pierdo Sin tener lo que pierdo Y no sé Si vivir aún soñándote aquí O resignarme a no volverte a ver Y si no lo consigo morir Pues vivir sin mirarte es caer Me duele que te marches de aquí Sin escuchar mi corazón Él te dice que quieres vivir Y si te vas mueres de amor Él te dice que quieres vivir Y si te vas mueres de amor Pudo más el que te lastimó Porque dices adiós sin dejarme duchar Y hoy me quedo solito Solito Y sin suerte al final Ay Me duele que te tengas que ir Para olvidar Para olvidar Y no vias el amor que hay en mí Tantemente Nada al final Y no vias el amor que hay en mí Tantemente Nada al final Me duele que te enseñe Quiero volver A esos tiempos bonitos Donde tu amor Para mí fue la vida Donde mi sol Fueron tus ojos lindos Y un millar de luceros Que caí en tus cabellos Fue mi sueño perdido No has querido convencerte Que mi amor nadie lo detiene Voy a hacer por ti mil cosas Para que entiendas Niña hermosa Que todavía tú me quieres Y a llevarte a los caminos Cruzar campos florecidos Para ir huyéndole al olvido Y volver a aquel romance No me digas que no puedes Tiempo bonito Los que se fueron Y se llevaron Lo que más quiero Tiempo bonito Que ya no vuelven A donde tiran Lo que uno quiere Cuenta la historia Que en la distancia Hay una niña Que llora y canta Su amor Me quiere el alma Su amor Me quiere el alma Ay corazón Quiero volver A esos días de lluvia Donde tu flor Donde mis ojos se abrían Donde el dolor Se convirtió en alegría Y en esa mañanita Que venías tan bonita Mi amor Tú en mi alma Tú en mi alma Te metías Yo comprobé Que mi destino Decirle adiós a lo querido Y marchitar Aquellas flores Como también Las ilusiones Mi vida De vivir Tiempo contigo Y un día Alejarse Mi tristeza Tu ternura Y tu belleza Y me castigas Con tus senses Siento ya volar Tu alma Lejos Lejos De mi hijo Tiempo bonito Los que se fueron Y se llevaron Lo que más quiero Tiempo bonito Que ya no vuelven A donde tiran Los que uno quiera Ay, cuenta la historia Que en la distancia Hay una niña Que llora y canta Su amor Me quiere el alma Su amor Me quiere el alma Su amor Y con el alma Le entrego A mi compadre Javier Gámez Y a mi seguidora Estela Marcela Yo tengo la fe De que conmigo Tú vas a volver Aunque pasen años Aunque pasen siglos Rogarte como yo A ti te he rogado Cuesta mucho Y echarte una mentira También cuesta Ya lo sé Me he vuelto mentiroso Porque tú me has enseñado Si no me paras Mola Yo diré Que soy tu novio No alcanzo a comprender Esta vida Cuando no estás aquí Ya sabes Que no existe Un instante Que no hable de ti Y si no me hicieras falta No te buscaría No Ya ni siquiera Me acordarás de ti Ya te hubiera olvidado Y si no me hicieras falta No te buscaría No Ya ni siquiera Me acordarás de ti Ya te hubiera olvidado Porque es muy fácil Para olvidar He comprobado Cuando tengo otra novia Y si no me hicieras falta No te buscaría No Ya ni siquiera Me acordara de ti Ya te hubiera olvidado Y sigue el ejemplo De su papá Tony José Sierra Al lado de Meme Un cariño especial Hoy quiero volver Acariciarte y sentirte en mi piel Como aquellos tiempos Que por mi reías Ese orgullo que tienes Con mi vida Está acabando Porque no te das cuenta Que yo soy tu realidad Sé que por mis errores Ya he pagado Ya está bueno Quiero volver contigo Dame otra oportunidad No alcanzo a comprender Esta vida Cuando no estás aquí Ya sabes que no existe Un instante Que no hables de ti Y si no me hiciera falta No te buscaría No Ya ni siquiera Me acordarás de ti Ya te hubiera olvidado Y si no me hiciera falta No te buscaría No Ya ni siquiera Me acordarás de ti Ya te hubiera olvidado Porque soy fácil No olvidar He comprobado Cuando tengo otra novia Y si no me hiciera falta No te buscaría No Ya ni siquiera Me acordarás de ti Ya te hubiera olvidado Y si no me hiciera falta No te buscaría No Ya ni siquiera Me acordarás de ti Ya te hubiera olvidado Y si no me hiciera falta No te buscaría No te buscaría No te buscaría Ya ni siquiera Me acordarás de ti Ya te hubiera olvidado Y si no me hubiera olvidado Y si no me hiciera falta Ay querido Todo lo tenía a las manos Y cuando limpio lo vieron Lo fue abriendo todo el mundo Otro nombre le pusieron Ahora se llama Don Tubo Otro nombre le pusieron Ahora se llama Don Tubo El tubo plata El tubo carro Tuvo muchacha Mucho ganado Hasta le dicen Don Tubo Ahora le dicen Don Tubo Hasta los idiomas El mundo Hoy no lo mira ninguno El tubo plata El tubo carro Tuvo mujeres lindas Hasta barcos Tuvo el hombre de agua Y los que si tiene son Tito Bordanchera Y Ciro Mendoza ¡Uy! Ya y levantamos A Rafael Rico El pichón Que está limpio O querer poble Y compañeros Jorge Juan Y Carlos Gómez Ramírez Ahorre muchachos Ahorre A mi compadre Libia Junto y Julio Chacón Vamos a trabajar Música Y el no se ve Taqui Dueli Después de haber trabajado Gastar todo en los deleites Y quedar sin un centavo Uno debe ser prudente Pa' echar sus camas al aire Que sea mucho lo que entre Y sea poquito lo que sale Música Vean las cosas de la vida Hoy no lo mira ninguno Vean las cosas de la vida Él tuvo plata Él tuvo carro Muchas muchachas Muchos ganados Ándale bien Si ando nudo Ándale bien Si ando nudo Ándale bien Si ando nudo Hoy no lo mira ninguno Él tuvo avión Él tuvo chate Tuvo mujeres Por todas partes Ándale bien Si ando nudo Ahora le dicen Don tubo Daba plata A todo el mundo Y a él no le presta ninguno Música Ay Mis viejos jóvenes Cuídense Música Como cambian los tiempos Y solamente Queda el recuerdo Música Como pasan los años Y ni siquiera Nos damos cuenta Y cuando el hombre Detesta No es el mismo Parrandero Y aunque tenga dinero Las mujeres Lo desprecian Y aunque tenga dinero Las mujeres Lo desprecian Música Pero eso no importa Porque así las queremos Música Cuando estaba en mi infancia No presentía Tantos pesares Cuando fui adolescente Vivía contento y despreocupado Y hoy me acuerdo Y hoy me acuerdo Del barrio Y mi hermanito Y separarle A quien vengo a cantarle Este paseo De cumpleaños A quien vengo a cantarle Este paseo De cumpleaños Ajo Ajo Que pista Tan linda Música 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 Esos tiempos pasados no dejan huellas mis sentimientos Solo quedan guayabos porque ya todo pasa a la historia Pero hay muchas memorias que se toman como ejemplos Que fueron grandes en un tiempo y hoy en día pasan de moda Que fueron grandes en un tiempo y hoy en día pasan de moda Música La mujer nació para ser querida Hoy vengo a tu ventana con esta canción Para decirte lo mucho que yo te quiero Si tú eres la más linda de todas las mujeres Que en mi vida yo he visto Te lo aseguro amor No puedo hacer silencio porque siento que me muero Me voy a enloquecer si yo no te confieso Que tengo el gran anhelo Y hoy en día yo ser tu dueño Ay tu dueño mi amor Acéptame mi amor que yo te amo Que quiero ser tu novio y yo te amo Si quieres te regalo mi alma entera Y cuando seas mi novia haré una fiesta Acéptame mi amor que yo te amo Que quiero ser tu novio y te amo Si quieres te regalo mi alma entera Y cuando seas mi novia haré una fiesta Para ti Y que lo sepa el valle Y voy a invitar a Andrés Miguel Y a Jorge Pérez Junior Hacia el futuro Y este es el amor puro De mi compadre Chiche Para mi comadre Marta Y todos sus muchachitos Las veces que he pasado por tu casa Me late el corazón cuando te veo Que nunca había sentido Lo que ahora estoy sintiendo Se me estremece el cuerpo Y me pongo contento Yo quiero que me entiendas Que estoy tan enamorado Y un hombre enamorado Hace lo que sea Por tener a su lado A la mujer más bella Y esa bella Eres tú Acéptame mi amor que yo te amo Que quiero ser tu novio y yo te amo Si quieres te regalo mi alma entera Y cuando seas mi novia haré una fiesta Acéptame mi amor que yo te amo Que quiero ser tu novio que quiero ser tu novio que quiero ser tu novio y te amo Si quieres te regalo mi alma entera Y cuando seas mi novia haré una fiesta Acéptame mi amor que yo te amo Acéptame mi amor que yo te amo Que quiero ser tu novio y te amo Si quieres te regalo si quieres te regalo mi alma entera Y cuando seas mi novia haré una fiesta Y cuando seas mi novia haré una fiesta Acéptame mi amor que yo te amo Te regalo si me miras si quiero un instante El alma completa Y te entrego mi vida si tú me das un beso Tú no tienes idea del bien que tú puedas hacerme Si tan solo pusieras un pie a este silencio Ay quiero de ti la sinceridad como aquel niño Que en el pecho de su madre se queda dormido Y cuando despierta le sonríe porque sabe que lo quieren Te regalo las cometas que hice de pequeño Y la hoja donde Dios me despiso el primer verso Te regalo todo lo que quieras pero si me das un beso Te regalo todo, todo, todo Todo lo que quieras de mi vida Pues me siento solo, solo, solo Y sé que tú tienes mi alegría Te regalo todo, todo, todo Te regalo todo, todo, todo Te regalo todo, todo lo que quieras de mi vida Pues me siento solo, solo, solo Y sé que tú tienes mi alegría Para los Ángela y Valeria Bellas son Y con mucho cariño para la señora Aura María La mamá de María Bernal Te lo juro Que hace tiempo quería conversar a solas contigo Y después de contarte mi amor Me des tu mano Eso hará que me sientas seguro y muy grande Por siempre Hace tiempo quería confesarte Que te amo Ay, tengo el alma alegre como el día de la Virgen Pero cómo no Si tu recuerdo me persigue Y eso que es tan solo tu recuerdo ¿Qué tal si me das un beso? Ay, ella sembró un millón de margaritas y azucenas Para regalarte cada vez que tú me mires Y te cantaré un millón de versos Por cada lunar que tengas Te regalo todo, todo, todo Todo lo que quieras de mi vida Pues me siento solo, solo, solo Y sé que tú tienes mi alegría Te regalo el sol de mi Guajira Te regalo un mundo de poesías Y te llevaré donde mi vieja Para que te abrace vida mía Te regalo todo, todo, todo Todo lo que quieras de mi vida Pues me siento solo, solo, solo Y sé que tú tienes mi alegría Ay, te regalo el sol de mi Guajira Te regalo un mundo de poesías Y te llevaré donde mi vieja Para que te abrace vida mía Te regalo todo, todo, todo Todo lo que quieras de mi vida Pues me siento solo, solo, solo Y sé que tú tienes mi alegría Y te invitaré a mi festival Para que conozcas la tierra mía Yo quiero abrirle las puertas Yo quiero abrirle las puertas Yo quiero limpiar caminos El corazón que me está pidiendo Me siento triste y cansado De ahogar mi alma en la misma pena Y he venido a despedirme Porque no puedo seguirme en la ventana Y te dejo mi último canto No tiene nada para ofrecerte Quizás cuando el cielo quiera Venga buscarte y decirte quiero Que serás de la vida tuya Que serás de la vida mía Solo quiero purificar Para cantarte alegre Para cantarte alegre en la vida Los sueños que intenté Los sueños que dejé Son tuyos, son tuyos Quizás comprenderás Que lo hago por tu bien Lo juro, lo juro Es mejor que lo olvidemos Yo no quiero hacerte daño Tengo el alma enloquecida De sufrir por tantos años Tengo el alma enloquecida De sufrir por tantos años Mi cielo, perdóname por favor Yo siento que estoy cambiando De sufrir por tantos años Tengo el alma enloquecida 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 Yo no quiero, lo juro, lo juro No quiero, lo juro Es mejor que olvidemos Lo juro, lo juro Yo no quiero hacerte daño Tengo el alma enloquecida Tengo el alma enloquecida De sufrir por tantos años Es mejor que olvidemos Yo no quiero hacerte daño Tengo el alma enloquecida De sufrir por tantos años Tengo el alma enloquecida Que todo el mundo me pregunta por tu vida No saben que hace tiempo no tengo tus besos Esa sonrisa, nena O ese cuerpo que me lleva al cielo O ese pelo que enreda mis sueños O esos ojos como luna llena Ay, ya no recuerdas, nena Que yo fui quien descubrió tu cuerpo Cual color que encuentra tierra nueva Ahora como voy a hacer cuando la noche caiga Y la brisa me recuerde que no tengo vida Como te hablo justo en que con todos tu partida Si tu ni me hablas Dios bendiga tu camino Si vas a marcharte me perdonas Si no crezco y quiero detenerte Si en mi desespero ofrezco hasta la vida misma Para no perderte Como se te ocurre olvidarme Si eres la dueña de mi vida Ay, como se te ocurre olvidarme Si eres la dueña de mi vida Dios te perdone Tú no imaginas Cuanto has herido mi vida Ay, como se te ocurre olvidarme Si eres la dueña de mi vida Ay, como se te ocurre olvidarme Si eres la dueña de mi vida Si eres la dueña de mi vida Y un cariñito para Mashira, Marshall y Shayla Los amores de Hernán Pobo Tú siempre escondes la mirada Si te encuentro Y se te olvide Soy el dueño de tu vida Está buscando que me muera de recuerdos Bien, dame un beso, nena No me dejes con esta agonía De morirme sin tener tus besos O llegarle a Dios sin tu sonrisa Ay, te tengo tantas ganas Que juro que seguiré tus huellas Al infierno, si al infierno fueras Esta pena no me deja respirar tranquilo Y la luna no ha vuelto a asomarse a mi verdad Tú escogiste que mi camino fuera de vida Y querer sin alma No es la primera ilusión que me lastima el alma Pero es la que más me duele porque a ti te amo Ojalá que te arrepientas siempre entre mi llanto y tú me explicando Ay, cómo se te ocurre olvidarme Ay, cómo se te ocurre olvidarme Si eres la dueña de mi vida Si eres la dueña de mi vida Ay, cómo se te ocurre olvidarme Ay, si eres la dueña de mi vida Ay, si eres la dueña de mi vida Cómo se te ocurre olvidarme Ay, si eres la dueña de mi vida Ay, si eres la dueña de mi vida Ay, si eres la dueña de mi vida Ven, que yo te voy a decir Con mil palabras Si tú no me dices nada Ven, que yo te voy a entregar Lo que hay en mi alma Así como me piensas Yo también te pienso a ti Así como me adoras Yo también te adoro a ti Así como me cantas Yo también te canto a ti Así como me sueñas Yo también te sueño a ti Así como quieres dame un beso Yo también te lo quiero dar a ti Yo, yo soy tu vida Yo, tú eres mi vida Tú, tú eres mi vida Yo, yo soy tu vida Yo, yo soy tu vida Decídete Vamos a hablar Que el amor espera Y no hay que hacerlo esperar Yo, yo soy tu vida Yo, tú eres mi vida Tú, tú eres mi vida Yo, yo soy tu vida, yo Ay, sí, por favor Si tú a mí me tienes ganas Ven que yo te voy a entregar todas mis ansias Si tú ves en mí tu esperanza Ven que yo también veo en ti lo que me falta Cuando tú decidas, también me decidiré Cuando tú me lo olvidas, en tu brazo yo estaré Yo nunca tuve miedo, pero debes comprender Que por ti todo arriesgo, no sabía de tu querer Porque ya sé todos tus anhelos, solo espero que nos podamos ver Y yo, yo soy tu vida, yo Tú eres mi vida, tú Tú eres mi vida, tú Y yo, yo soy tu vida, yo Decídete Vamos a hablar Que el amor espera Y no hay que hacerlo esperar Yo, yo soy tu vida, yo Tú eres mi vida, tú Tú, yo, yo soy tu vida, yo Ay, tú Ay, tú Tú eres mi vida, tú Yo, yo, yo soy tu vida, tú Y muy agradecido de Vicky Penanza y Marlon Escobar Ay, en este mundo hay muchas caras lindas Pero así tan divinas, mi amor, es imposible Y en este mundo andan robando amores Pero perder el tuyo corazón es imposible Tal vez hubieras sido esclavo del dolor Y en los amores me hubieran hecho sufrir Ayer fui presa fácil de la decepción Pero al fin te conocí Bendito aquel amigo que me presentó A la mujer más linda de Valledupal Esa que totalmente a mí me cautivó Y hoy no pienso en nadie más Y ahora quiero convertir dos segundos en un siglo Cuando estoy cerca de ti Solo me puedes brindar un poquito de tu tiempo Y quiero todo para mí Cuanto me duele tu adiós Y no quiero que te vayas Pero tienes que partir Y con tanto que decir Seas un nudo en mi garganta Y tengo que decirte adiós Y en este mundo andan robando amores Pero perder el tuyo corazón es imposible Y en este mundo hay muchas caras bonitas Pero así tan divina mi amor Es imposible Y de sus hijos para Iván Álvarez y al Paísita Para Jorge Luis, Amiro y Hugo Eugérico Siempre con nosotros En este mundo andan robando amores En este mundo andan robando amores Que me roben el tuyo mi amor Es imposible Y en este mundo hay muchas caras bonitas Pero así tan divinas Pero así tan divina es corazón Es imposible No te imaginas la alegría que me da Cuando a mi celular le llega tu razón Diciendo apurante ya se fue mi papá Ven a buscarme por favor Y entonces yo salgo corriendo Porque sé El poco tiempo que tú me puedas brindar Para tenerte siempre no sé cómo hacer Creo que te voy a robar Y ahora quiero convertir Dos segundos en un siglo Cuando estoy cerca de ti Solo me puedes brindar Un poquito de tu tiempo Y quiero todo para mí Cuanto me duele tu adiós Y no quiero que te vayas Pero tienes que partir Y con tanto que decir Seas un nudo en mi garganta Y tengo que decirte adiós Y en este mundo Hay muchos ojos lindos Pero como los tuyos Mi amor Es imposible Y en este mundo Andan robando amores Pero perder el tuyo colesón Es imposible Para la hermosa Valeria E Israel E Israel Los sobrinos del año Mis amores Mis amores Para la hermosa Andriy Uriel Y su papá Tú eres así Como cualquier tubarrón Que lleva el viento Sé que ayer te prometí Cambiar Pero se me hizo muy tarde Y a pesar de todo Tú fuiste una ilusión En el olvido Y hoy me doy cuenta Que ayer cambiaste Lo que pudo ser Porque si tú te vas Me quedo solo Porque si tú te vas Te pierdo y no sé Qué será de mí Porque si tú te vas Me quedo solo Porque si tú te vas Te pierdo y no sé Qué será de mí Y hoy levantamos A Rafael Rodríguez El contra El contra Hoy me quedo solo Y si es de dar la vida yo le entrego Por darte un beso, por darte lo que ayer no pudo ser Porque si tú te vas me quedo solo Porque si tú te vas de piel no sé qué será de mí Porque si tú te vas me quedo solo Porque si tú te vas de piel no sé qué será de mí Tú sabes que me fascinas No olvides que yo te quiero Tú eres lo mejor que yo tengo en mi vida Por ti yo siento que este mundo es pequeño Perdóname, porque si tú te vas me quedo solo Porque si tú te vas de piel no sé qué será de mí Porque si tú te vas me quedo solo Porque si tú te vas de piel no sé qué será de mí ¡Pobre Dios! Y bienvenido a mi hermano Jesús León El gran Chuchú y Rubén Escoza Con el alma para mi hermanito Pinto, arredondo, saludo a la paz Ay, bella, a mí me gusta todo Su hermosura y su sonrisa Y su alegre coquetear Ay, viene y me besa Se va y me deja solo y loco Para que salga a buscarla Por toda la ciudad Siempre comentan cuando yo lo encuentro Mire esos novios que se quieren Felices besan caminando tan alegre Y estamos perdidamente enamorados Porque este amor es diferente Para la gente o a su posto, novios que brejen Para el chavo de moda Con pelita Vamos a bailar Si a mí me oye a mí Sin tu cochin Que me maldita Ay, bella A mí me gusta todo Su hermosura y su sonrisa Y su alegre coquetear Que ni me besa Y se va y me deja solo y loco Para que salga a buscarla Por toda la ciudad Y con aprecio Para Walter y Víctor Hugo A recocer Me saludan a Marello y Redondo Playas de Aruba Para mi raza José Sando González y Chico Mi amigo Javier Fernández Me dije lejos a Cristi Y a todos sus hermanitos De corazón, de corazón Cuando sabe que estoy con mis amigos Está randeando bien contento Sale a buscarme para que yo le dé un beso Y estamos completamente enamorados Y ahora somos vos novios Quiebre Nunca peleamos Estamos siempre tan alegres Es bella A mí me gusta todo Su hermosura y su sonrisa Y su alegre coquetear Y viene y me besa Se va y me deja solo y loco Para que salga a buscarla Por toda la ciudad Ahora estamos de moda Pontequita Vamos a bailar Vamos a bailar Y viene y me da camisa Y su coquetear Y viene y me besa Y se va y me deja solo Solo para que salga a buscarla Por toda la ciudad Y esto se parece A Rosalmira Díaz Y todas mis hermanitas Con amor Ella A mí me gusta todo Su hermosura y su sonrisa Y su alegre coquetear Y viene y me besa Y se va y me deja solo Para que salga a buscarla Por toda la ciudad Y viene y me gusta todo Su hermosura y su sonrisa Y su alegre coquetear Y viene y me besa Se va y me deja solo Para que salga a buscarla Por toda la ciudad Y viene y me gusta todo Su hermosura y su sonrisa Y su alegre coquetear Y viene y me besa Se va y me deja solo Para que salga a buscarla Por toda la ciudad Y viene y me gusta todo